Y los fanáticos disfrutaron de un homenaje a Debbie Bowie, que fue ayer y lleno de gente. Se realizó en la Plaza del Vaticano, al lado del Teatro Colón. Fue nuestra forma de recordar a esta leyenda del rock. Estuvieron disfrutando de sus videoclips, de las películas. Claro, el mundo todavía está conmocionado con la partida a los 69 años de este gran músico, Debbie Bowie. Y fue organizado por el Ministerio de Cultura porteño. Y escuchamos lo que tenían para decirnos en ese día tan especial, donde fanáticos de todos los lugares se acercaron al centro de la ciudad de Buenos Aires. Atónitos el lunes con la noticia de la muerte de Bowie, yo hice una declaración donde decía que Bowie era para el siglo XX lo que Mozart había sido para el siglo XVIII. como un gran innovador, alguien que había cambiado mucho la música. Y en el medio de esas reuniones con los colaboradores, dijimos, ¿por qué no hacemos una maratón? ¿Por qué no hacemos una especie de homenaje? Porque fue un icono y nos gusta ver lo que tenía para ofrecer. Es una pena. Cuando ves las películas en las que trabajó, o la música que compuso, la voz que tenía, ¿qué te genera Debbie Bowie? Es increíble, es increíble.